Sí, muchas gracias, presidenta. Bien, sobre la iniciativa que tenemos hoy frente a nosotros, querríamos sobre todo destacar cuatro puntos que nos interesaba, como digo, plantear. En primer lugar, ya se ha dicho, pero es evidente que esta iniciativa es extemporánea, ya estamos fuera del Consejo de Seguridad y de su presidencia, con lo cual, efectivamente, pues ya en gran medida pierde toda su eficacia y nos preguntamos por qué no se ha podido tratar esta iniciativa antes. Es verdad que ha habido una agenda parlamentaria muy abultada, pero, en cualquier caso, cuando esto se presentó, que fue a finales del 2016, pues ya digamos que el periodo estaba en gran medida agotándose, aunque faltaba la presidencia. En segundo lugar, pese a que el contenido de la iniciativa nos resulta interesante y, por supuesto, concordamos con algunos de los puntos que ahí se explicitan, como, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarme y demás, sí queremos subrayar, bueno, pues el hecho de que España no haya incidido en un debate que lleva abierto en Naciones Unidas desde hace ya más de 20 años que tiene que ver con la reforma del sistema de Naciones Unidas y, precisamente, con la reforma que tiene que afectar principalmente al Consejo de Seguridad y a su composición. Como saben ustedes, este debate es cierto que lleva estancado, pues, desde el año 94, creo que es, pero, en todo caso, esto no quiere decir que ese debate no sea más urgente que nunca, porque, como ustedes saben, la arquitectura con la que se diseñó el sistema de Naciones Unidas es una arquitectura más propia de mediados del siglo XX que de los inicios del siglo XXI que ya vamos caminando, ¿no? Entrando ya a cuestiones más de contenido, sí queríamos destacar, señorías, que hemos echado en falta una posición más dura, más contundente, más clara, más coherente en lo que respecta, sobre todo, a dos cuestiones de la agenda internacional que, a nuestro modo de ver, son fundamentales. En primer lugar, el conflicto, o, mejor dicho, la ocupación de Palestina. Como ustedes saben, ¿no?, el año pasado se pudo aprobar la resolución 2334 en el Consejo de Seguridad, estando entonces España, la primera resolución en la que los Estados Unidos se abstuvieron, sentando así un hito sin precedentes, ¿no?, puesto que era claramente una resolución de condena al Estado de Israel y a sus políticas de ocupación. Habiéndose alcanzado este hito, como digo, en el Consejo de Seguridad, sin embargo, me temo que no hubo demasiado juego que se le pudiera dar o que, por lo menos España –corríjame si me equivoco–, pero por lo menos España creemos que no lo supo sacar quizá todo el partido o todo el jugo que esta importantísima resolución tenía para el futuro de la paz en Oriente Medio y, en concreto, para la viabilidad del Estado palestino. Finalmente, y ya para terminar, presidenta, quiero incidir en la cuestión del Sáhara Occidental y quiero incidir precisamente porque la ausencia clamorosa de esta cuestión nos resulta del todo inaceptable. España tiene una responsabilidad histórica con lo que ha venido ocurriendo en el territorio del Sáhara Occidental, en la República Árabe Saharaui Democrática, hoy ocupada por el Reino de Marruecos, por desgracia, las soluciones que se habían diseñado desde Naciones Unidas, como la creación de Minurso y, digamos, la promoción de un referéndum de autodeterminación, están muy lejos de llevarse a cabo y España ha brillado por su ausencia y por su silencio en todo este tema. Hubiera sido preferible y deseable que lo hubieran incluido. Visto lo visto, me temo que nuestra posición será la de la abstención, puesto que no estamos en desacuerdo con el contenido, pero la falta de filo, la falta de incidencia y la falta de sentido político a la iniciativa nos parece que resulta merecedora una abstención. Gracias, presidente. Gracias, presidente.